Porque si no, es como que nos reconoce, ¿sabe? Ok, vamos. Como que sabe que estamos... ¡Uy, YouTube! ¡Cocorro! Hey chicos, ¿cómo están? Soy el Dr.Zack y chicos, esta vez le robaremos la llave a Psycho. Hace un par de horas, el suscriptor Nacho Kun me pasó un video de The Gamers Nation donde nos muestran cómo hacer esta hazaña, ya que este logro solamente lo ha logrado el 3.9% de los jugadores de Psycho. Así que los invito a que me acompañen en esta nueva aventura de terror. En Psycho no se toca Modoyangire. Muy bien chicos, entonces vamos a comenzar. Entonces, esto radica en que tenemos que buscar una llave, chicos. Ya sea de la enfermería o cualquier otro tipo de llave e intercambiarla con la que tiene Psycho en la cintura para que no nos haga una insta-kill. Lo sé, va a estar horrible. Va a ser muy difícil, pero bueno, vamos a intentarlo ya que es posible, ya que lo han demostrado. Entonces lo vamos a lograr. No lo vamos a intentar, mejor dicho. Entonces vamos a ver. Primero quiero probar si se la puedo robar normalmente. Para ver qué... Para evitarnos tanto problema. Ok, no, 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 no viene. Bueno, ni modo, vamos. Entonces vamos a buscar la llave, chicos. Yo creo que la más fácil de encontrar es la de la enfermería. Porque si entramos en habitaciones, nos pueden cerrar y matar. Entonces vamos a intentar buscar... Aquí está. Ya la vi. Perfecto. Ahora solamente tenemos que ir a la habitación e intentar robarle la llave de la cintura. Esta es la parte más difícil. Incluso yo lo he intentado, como ustedes ya lo sabrán, en los directos. Y es sumamente difícil. Siempre me hace una insta kill. Por lo que el suscriptor... Ok, ahí viene Saikito. Saikito, Saikito. Es que la siento más rápida. No sé, pero este modo... Este modo sí me estresa. Ok, vamos a estar aquí tranquilitos. Ok, ahí viene. Uy, no. Ok. No, no, no. Salió como esperábamos. Uy, Saikito. Saikito. Era broma. Ok, chicos. No importa, no importa. Todo está bien. Esto era parte del plan. Era para confundirla. Era para confundirla. Ok, vamos a intentarlo de nuevo. Cerramos. No importa, no importa. Uy, Saikito. Ok. No sabía que eso se podía hacer para adentro. Se la vi. Sí, agárrala. Ya perdimos. Ok, ya perdimos. Saikito termina con nuestro sufrimiento. Ok. Entonces, chicos, intentemos de nuevo. Lo único es el intercambio de llaves. Tenemos que hacerlo súper rápido. Si no lo logramos hacer rápido, es una insta-kill segura. Vamos a intentarlo de nuevo, pero esta vez voy a encender la luz. Yo creo que tengo que hacerlo para que ella sepa que estamos aquí y nos venga a buscar. Entonces, vamos a hacerlo. Y ahora nos vamos a buscar la llave, chicos. Este es uno de los logros. Ay. Ok. Ay, Dios mío. Ok, ahí viene Saikito. Pero este es uno de los logros más difíciles que tiene este juego. Obviamente, el más, pero más difícil, es obtener el final bueno en modo Yanjire y sin sufrir daños. Ese logro va a tardar en el canal, pero lo vamos a hacer, chicos. Algún día. Algún día. Saikito, por favor, déjame hacer este logro. Te prometo que te voy a... Ok, aquí está. Y te prometo que te voy a dejar de molestar durante una semana. Ay, yo sé que me quieres castigar, pero por favor, no. Ok, chicos. Vamos a hacer el truco. Solamente que esta vez voy a correr un poquito aquí para que... Pues, como... Es como que ella se va a revisar donde escucha el sonido. Entonces, hay que ser como un poco de... Uy, ahí viene. Saikito. Ay, ahora, 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 ahora. Cambiamos la camina. Ok, pero así es, chicos. Así como lo vieron, hay que hacerlo, pero más rápido. Déjenme en los comentarios si ustedes logran obtener estos logros. Solamente 3.9%. Hola, Saikito. Adiós, Saikito. Ok, se quedó allá. Quiero ver si en la pilita hay llave. No, no hay. Ok. Ok, entonces nos vamos. O sea, si no hay, pues nos vamos. También les quería mencionar que ya jugué, ya lo descargué. La versión de celular. Y creo que es peor que el modo Yanjire. Aunque no lo crean. Me ha costado más. Incluso no lo he pasado. Entonces, ahí lo voy a traer en algún momento al canal. El Saikito no su toca. Versión móvil. Entonces, chicos, intentámoslo de nuevo. Ya tenemos la llave de la enfermería. Solo falta tener un poco de suerte, ya que esto es, ¿qué? 40% habilidad, 60% suerte. Solamente recuerden que hay que hacer un poquito de bulla. Antes, en esos como postes. Las columnas para que ella entre y revise. Entonces, vamos a concentrarnos, chicos. Para pasar esto rápidamente. Ah, por cierto, estoy estrenando micrófono. No, déjenme ver en los comentarios si se escucha mejor o se escucha peor. Ya que no sé cómo configurar esto. Así que si se escucha mal, disculpen. Ok. Parece que ya me escuchó. Parece que ya me escuchó. Oh, Dios mío. Uy, ok. Saikito. Saikito. Entrale. Saikito. Creo que estaba. Ok, se fue para otra. Para otra habitación. Yo creo que la clave de esto está en esta área. O sea, en este momento. Que hay que pegarnos a la puerta, pero justo cuando la abra. Porque si no, es como que nos reconoce, ¿sabe? Ok, vamos. Como que sabe que estamos. Oh, Dios mío. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. Agarra la luz. Ok. Chicos, lo logramos. Ok. Uy. Ok. Muy bien, muy bien. Tranquilidad, chicos. Tranquilícense. Tranquilícense. Ok. Tercera vez que lo hago, chicos. O sea, no he intentado muchas veces. Es la primera vez que lo hago tan rápido. De verdad. Estoy un poquito... Vamos a escondernos, chicos. Ok. Tengo que respirar. Ok. Muy bien. Tranquilidad. Entonces ya intercambia... Me lleva a la madre. Vete de aquí, saquito. Por favor, no entres. Ok, listo. Tenemos... Ya intercambiamos, perdón, la llave. En este momento tenemos la de la enfermería. O sea, le quitamos la llave a ella de la salida y la intercambiamos con la de la enfermería. O sea, que la llave de salida se encuentra en la sala de interruptores. Ahora, tenemos que tomarla cuando ella no esté cerca. Porque si está muy cerca nos va a hacer insta-kill de niveles apocalípticos. O sea... Y voy a sufrir. Entonces vamos a hacer esto con cuidado. Vamos a intentar no llamar la atención. Que no me escuche. Que no me escuche. Que no me escuche. Vámonos, vámonos, vámonos. Ok, no podemos entrar porque no nos va a dar tiempo. Entonces hay que perderla, chicos. Uy, ok. Bueno, en este momento no nos tiene por qué hacer insta-kill. Pero no hay que correr riesgos. Entonces alejémonos lo más que podamos de ella. Creo que ya es... No, ahí viene. Ok. Ok, cuando la hace... Es... Uy, pero ahí viene. Qué rápido viene. Ok, cuando la hace así es que se detiene un poquito. Y nos da un poco de tiempo para... Para alejarnos de ella. Dios mío. En el modo normal, en el modo difícil... En el modo yandere no me da miedo. Pero bueno, en este sí me da cosa. Entonces tomemos la llave, chicos. Y vámonos corriendo. Como que nos lleva al diablo. Literalmente porque nos lleva. Lo logramos, chicos. Lo logramos. Lo logramos. Sí. Vámonos. Ok. Y ahí está, chicos. Logro desbloqueado. Modo niño. Kid mode. No sé por qué se llama así. Porque es horrible. Entonces, chicos. Espero que el video les haya gustado. Un poco corto como el anterior. Sí. Ya lo sé. No olviden que si el video les gustó, suscríbanse y den su gran like, que eso apoya bastante el canal. Y sin nada más que agregar, nos veremos en la próxima. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!